No va a haber tormenta eléctrica que nos impida, porque así dice el circuito, por eso es que se han suspendido muchas actividades en las cuales yo estaba convocado, pero no obstante hay una actividad muy importante en Ciudad de Evita a partir de la Matanza, el Centenario de Evita a Perón y el homenaje a Cátulo Castillo en el Tía Internacional del Tango y hacia allí vamos.